La gente en todo México quiere un cambio verdadero. La gente quiere una transformación. Debemos de tener también confianza que todavía se puede sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra. Todo depende de una decisión. Cortar de tajo con la corrupción que impera en el país. Ese es el principal problema de México, la corrupción. No nada más es Toledo, es Salinas, es Calderón, es Fox, Peña Nieto. Esto es amalientada. El problema de México es que los gobernantes forman parte de la banda que más roba en el país. Si el presidente de la república es como Peña Nieto, corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales, los delegados van a ser corruptos. Nosotros tenemos que empezar por aprender la lección de que el peor de los ladrones es el político corrupto. Y que nada ha dañado más a México que la deshonestidad. Peña Nieto se atrevió a comprarse un avión que vale 7.500 millones de pesos. Que no lo tiene ni Obama y que lo vamos a vender en el 2018. Y si es el problema que tenemos en el país, corrupción y privilegios de los gobernantes. Y eso es lo que vamos a premediar con el triunfo Morena. Hermoso, todo hermoso. Con él es todo amor. Ojalá llegara a la presidencia. Veo que se viene un cambio para nuestro país. Que le hace mucha falta a nuestro país. Sé de justicia, sé de muchas cosas. Apoyo a López Obrador porque ha dicho la verdad. Valentín Maldonado, cero en conducta, como dicen por ahí. Obrador, está candidato para ser presidente de México. Apoyar a gente grande, menor, niños, las escuelas, todo eso. Está dando todo el corazón por Coyoacán. Coyoacán está cayendo por Valentín Maldonado. Todo mi apoyo, todo mi corazón, toda mi vida por López Obrador. Y esperamos que gane. Y tiene que ganar. Va a ganar. Veo que vienen en andadera, que vienen en silla de ruedas. Pero no lo dejan. Y cuando hay votación, no lo dejan. Porque se le quiere.